Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí les habla Palisky, sean bienvenidos al siguiente episodio de Outlast, en el cual nos habíamos quedado en esta parte de por aquí, donde había un tipo, que mientras corriamos el estante había un tipo medio escrimero ahí, pero calladito el hombre, tranquilito. Y bueno, tuve un problema que sin querer inicié una nueva partida de este juego, antes de empezar a grabar, y se me suplantó la anterior, así que tuve que hacerlo todo de vuelta, puse la misma dificultad y todo, y lo único bueno es que tengo una pila más, antes tenía una, ahora tengo dos. Me vi el video anterior mío, y noté que estaba en una parte un poquito bajo mi voz, porque había mucho río en el juego, así que bajé un poco el sol en el juego, no se preocupen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, y también vi el video, y me fijé que mi personaje, mi personaje anterior, el que manejaste en Outlast 1, es este, Miles se llama, por si las dudas. Y este hombre quién es. Soy doctor, necesito volver a casa con... No eres de seguridad, yo estaba... Soy un paciente como tú, le robé esta ropa a un muerto que encontré, tienes que dejarme salir de aquí, por favor, aprieta el botón, abre la puerta, podemos salir de aquí juntos. Claramente, es un mentiroso, evidentemente es un doctor, no es un loco, pero igual lo voy a abrir porque parece buena gente y no me van a hacer nada, así que, toma, compañero. Oh no. Oh no, oh no. Uy, compañero, yo creo que no le fue muy bien. Voy a grabar esto para mi esposa, para que vea en qué lugar estoy. Mira, esposa. ¿Cómo era Lisa se llamaba, no? Mira, Lisa. Ahí noté algo justo. Nunca había visto un hombre morir hasta hoy, nunca había visto un cuerpo fuera de un ataúd. Hoy han sido decenas, asesinados y aún peor. Miré a los ojos de un hombre mientras otro lo hacía a pedazos. Decía ser un doctor, pero a la vez, pero al ver los harapos con los que me habían vestido, cambió la historia y decía que era un paciente. Justo lo que digo yo. Podría hacer las dos cosas. Están todos locos, enfermos, ya no hay diferencia entre ellos. La terapia se está extendiendo. ¿Y yo qué soy? No, ¿y qué soy yo? Bueno, lo mismo. Vi a ese hombre morir y solo pensé, no era yo, gracias a Dios. Sé que moriré algún día, pero no quiero ser asesinado. Esperemos que no tenga tan mal destino como nuestro compañero del primer Outlast. Básicamente, no me vayan a poner en los comentarios que hago spoiler porque claramente si están viendo este video es porque vieron el Outlast 1. No van a ver el DLC si vieron el Outlast 1. Así que no me jodan, por favor. Ah, esto está abierto, perfecto. ¿Por qué música de... Eh, eh, eh. ¿Por qué música de... De guerra o de... Ah, me venía persiguiendo... Wild Rider, ni me... ¡Eh! ¡Doctor! ¡Sube a la gente! ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre que lo parió! Me cerró la puerta, ¿no? Sí. Me cago en él. Vale, ¿por dónde me voy? Por acá. Me venían persiguiendo Wild Rider hace un ratito y no me he dado cuenta. A ver... Documento. Ya empezamos con la info importante. Los documentos... J, perfecto. En tu libieta de periodista. Ni siquiera soy periodista, pero bueno. J. Dimisión de Wailon Park. Eh, ese soy yo. Señorita Grant. En las siguientes semanas puede que reciba una solicitud de información de una tal Lisa Park. De Leadville. O sea, mi esposa. Colorado. En relación a la dimisión y hospitalización de su marido, Wailon. Ok, me llamo Wailon Park. Me llamo yo entonces. En tal caso, envíemelas para que me ocupe personalmente. El señor Park. Anteriormente el contrato... 8.208. Dimitió debido a una enfermedad previamente diagnosticada. Yo mismo hice una visita a la señora Park y a sus hijos y les di las noticias. Haciéndoles saber, por supuesto, que el psiquiátrico Murkoff tendría la gentileza de encargarse del tratamiento. Estoy bastante manco para la heroía. La señora Park tuvo cosas poco menos que caricativas que decir sobre mí y la corporación Murkoff. Y le aseguré que podía rebatir legalmente la diagnosis de los doctores. Sin embargo, si se descubre que dimitió bajo falsos pretextos, se cancelaría su seguro, dejando a la familia con unas deudas considerables. Con suerte lo habrá comprendido. Claramente le dijeron a mi esposa de que... Le dieron tipo pruebas falsas y mi esposa no les creyó, pero le dijo que si los de Murkoff dijeron que si ella denunciaba las pruebas falsas, porque no sabían si eran falsas, pero si las denunciaba, y perdía el juicio, claramente les iba a dejar con unas deudas gigantes. Entonces claramente la mujer dijo, bueno, está bien, les creo. Si insiste en ser una molestia o intenta verme, hágamelo saber. Quiero ocuparme personalmente. Claramente mi esposa ahora piensa que estoy siendo tratado porque me enloquecí o algo por el estilo. No porque claramente están... Oh, pila. Porque están todos locos. No, eso no, por supuesto. Eso no se cuenta. No, perfecto. Puedo trepar acá. Trepa. No trepa este hombre, por favor. Ah, ok. Había que trepar la madera. Bueno, casi. A ver, veamos qué nos depara el destino. Perfecto. Ah, me encanta que estoy descalzo, me había olvidado que está descalzo. Wallrider. No, se escucha un grito. Como que están... Sí, están cortando a alguien con una sierra. Pero, ¿qué hace una sierra acá? Como si fuera un carnicero o algo por el estilo. Ok. Para acá. Botón para... Ah, para abrir. Hola. ¿Qué me depara esta puerta? Nada. Es la otra entrada. Básicamente esta entrada no la había visto, pero bueno, es la misma. No hay ninguna pila, nada... No, me voy. Entonces... Voy a tratar de andar con la cámara lo máximo posible mientras pueda porque... Saben ustedes que si grabo las cosas me dan notas. Y si no las grabo a veces no me dan nada. Si yo voy así, no me... Hay un hombre ahí. ¿Se... ¿Se comió algo o me parece a mí? Se está... Eh, sí. Definitivamente se está comiendo un hombre. Y esto es un frigorífico con personas. Me encanta, la verdad. Un buen ambiente. Y están acá cocinando claramente personas. Pero la olla se pone en la parte del fuego, ¿no? Al lado. Bueno, no juzguemos a este hombre que sabe cocinar. Yo no soy cocinero. Sí. Esa es... Ok. Ese hombre tiene una sierra. Oh, mierda. Oh, mierda. No quiero tener ningún personaje nuevo. Yo quiero a mis hermanos desnudistas. A mi gordito. Y no sé cuál más había. Bueno, a Wall Rider. Pasa. Pasa, bueno. ¿No puedo pasar? Ahí sí. No nos mires. Le quiero. Oh, no. Ok. Yo te voy a dejar, compañero. No pasa nada. Voy a leer mi nota. Enfrente tuyo, claramente. La cocina con el caníver. No pidas ver mi cuerpo, Lisa. Cuando muera y termines con todas las demandas que te permitan recuperar esta grabación de manos de la Armada de Abogados y Sicarios Corporativos de Murkoff, no hagas que te enseñe mi cuerpo. Solo entiérralo o quémalo. Deja que mis hijos me recuerden entero. Ese hombre está comiendo carne humana. Me mire y veo su rabia. Algo de deseo, pero sobre todo hambre. Por favor, no hagas que te muestre mi cuerpo. Sí, claramente este hombre ya se está dando por muerto, ¿no, compañero? Yo te voy a hacer vivir. No voy a ser como Miles, que murió. Claramente te voy a sacar vivo de acá, compañero. Me comprometo a sacarte vivo. Bueno, a menos que el juego no me lo permita. Que acá no se ve. Si saco la cámara no se ve nada. O sea, está negro, negro. Pero, a ver... Estoy buscando pilas o documentos o algo. Lo que sea. Me da igual, la verdad. Mientras que sea algo útil para agarrar, que venga. Documentos no, porque no tengo muchas ganas de leer. Y aparte estoy bastante mal volviendo hoy. Lo conseguí, creo que es seguro. ¿Puede subir? ¿Dónde? Voy, Cooper. Tengo que cerrar el llavo y un momento. ¿Están acá? Hay que soltar las esposas de la borde. ¿Qué esposas? ¿Qué están hablando siempre? Ah, ok. Las esposas de estas. Necesito encontrar llaves, entonces. Y... Ah, puedo trepar por acá. Perfecto. Wow, esa sombra. En mi sombra no tenía piernas al principio. Y ahora estoy volando. Uh, mi sombra vuela. Ahí ya no vuela más. Ahí sí está volando, vuelta. Ok, sigamos. Está cerrado. A ver qué hay adentro. ¿Puedo ver? Sí, puedo ver. Hay una silla de ruedas. Una puerta. Ok, no sé. No importa, compañero. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concha tu madre! No me jodas. Está... Está de la sierra ahí. Me va a ver, me va a ver. ¡Concha tu madre! Ahí está, ahí está, ahí está. Me va a ver. Estoy en la luz. ¿O no? No, no me vio. Si viene para acá, estoy muerto. No tengo pasada. Le hago la envolvente en la cama. Ok, no, no, no. Vale, vale. Vamos despacio por su espalda. Me va a ver, me va a ver. No sé, uf. Vamos despacio por su espalda. Me giro a la derecha ahora. Ay, mierda. Esto está mal. No me gusta estar así. Odio ser sigiloso. Prefiero que me estén corriendo a ser así sigiloso y que me agarren de la nada por sorpresa a mí. Voy a ir caminando porque no me gusta andar agachado. ¡Ay, puta! Ahí viene, 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 viene. Ahí viene, 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 viene. Cuando pase para allá, corro. ¡Viene para acá! ¡Ancha de tu madre! Alimenta, me dice el culio. Ay, no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Por acá, por acá. Voy a seguir mi instinto. Por acá, puerta abierta, sí. Puerta abierta de vuelta. Abre, abre, cierra. Voy a cerrarla. Cierra, perfecto. Oh, mierda, mierda, mierda. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Algo, no. ¿Por acá salto? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Uy, no, me caí. Me caí en un pasito. Ay. Ay, 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 ay. ¿Sabes? No, pila. Un momento, necesito que... No. No tengas miedo. No. Me cerró. Eres mi amigo. Necesito decirte un secreto. Ay, no. ¿Qué clase de secreto? Me cago. Ese hombre está ciego. O sea, tiene la... Tengo una comezón. Pero, ¿cómo sabe... ¿Cómo me está siguiendo si está ciego? Oh, la llave, la llave, la llave. Ok. Oye, no, justo. No puedo entregarle el culo a una persona que claramente me dijo que me iba a contar un secreto. Voy a cerrarme acá. Un segundo. Pero no quiero que me ataque ese hombre. Ok. Un momento. Ahora esto. Nada. Nada. Acá. Nada. ¡Con! ¡Chato madre! ¿Cómo entraste acá, desgraciado? ¿Y eso qué es? Hay algo rojo ahí. Espera. Es mi amigo. ¡Ay! ¡La concha tu madre! ¿Por qué se asustó cuando lo toqué? Es como que... ¡Uh! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Uh, cochino! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Uh! Como que se buguea. ¡Lo traspaso! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Fuera, mierda! ¡Traspasa la pared! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos! Bueno. No, no la traspasa claramente. ¿Qué es eso rojo que estaba acá? Un reflejo de una luz que... Claramente no veo. Voy a cargar la batería acá con mi nuevo amigo. Porque... Este es buena gente. Pero el que tiene la sierra claramente me quiere comer. Me quiere comer en serio. Así que no es buena gente ese hombre. Ok. Por acá voy a cerrarte la puerta. Pero no quiero que me esté siguiendo, amigo. O sea... Somos amigos, pero no me sigues, por favor. Hay un casillero ahí, por si puedo volver, en todo caso. Hay que estar observando cada lugar de escondite. Acá es un documento. Con Juan J, ¿no? Perfecto. A ver... Expediente... Revisión 271. Nota. Todo el material presente y ahora... Ha de transcribirse de acuerdo al formulario... Autor... Eitan... No sé cuánto. Notas. Esta es la solicitud de consulta legal específica para la demanda en proceso de Melissa Cho contra la psiquiatría benéfica de Murko. No me sale esa palabra, nunca me salió. Estados Unidos. Archivada originalmente en 2010. En el momento que se hace la señora Cho, los efectos psicosomáticos del motor morfogénico sobre el personal y paciente femenino ya se habían establecido. Más de 7 empleados y pacientes habían alcanzado la primera mitad de embarazo en cuestión de semanas antes de abortar los niños inexistentes. 5 de ellas con un desenlace fatal. El personal femenino fue trasladado a plantas superiores después a otros edificios y finalmente fuera de las instalaciones del monte Massive. El extremo carácter confidencial del proyecto Wall Rider requería ese escritismo en torno al factor que motivó las reacciones y ceses, lo que hizo que muchas de las partes cesadas lo percibieran como injusto. La señora Cho ha conseguido obtener una orden judicial por la ley FOIA. La ley FOIA, queda como FOIA, o sea, FOIA con doble L de los gallegos, que significa coger claramente. Para acceder a los documentos relacionados con su cese. Habrá que generar esos documentos y añadir una fecha posterior proporcionando información favorable mientras se eluden los secretos relevantes del proyecto. Manténganme al tanto. Ethan Barraja, especialista M200kliks. Sí, ahora lo estoy pensando, claramente en el Outlast 1 no ves mujeres, ninguna loca te percibe. Siento pisadas. No es mi amigo, ¿no? No, no, no. ¿Qué voy a decir? Ah, que claramente no hay mujeres en Outlast 1. Vas a pabellón femenino y todo, pero siempre hay locos, no locas. ¡Ah! Lo sentí atrás mío, sentí alguien atrás mío y claramente hay una música de acción. Sí, 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 era un tipo con la cierra. ¿Puedo saltar esto, no? Sí, 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 sí. A ver, te cabío, te cabío, te cabío, te cabío. Ok, sí, se metió para ahí adentro. Ok, eso significa que me va a agarrar por otro lado, pero no pasa nada porque yo voy a venir por acá. Eso no te importa. ¿Esto a dónde me llega? No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno. Investiguemos. No sé por el hombre, se está arrastrando. Hay que ayudarlo. ¡Ay! Ahí está. No puedo ayudarte, amigo. Lo siento mucho. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Oh, ok. Murió ahí. No duró mucho ese hombre, por lo menos. Porta abierta. ¡Buah! Cuando están en media abiertas, así las abre de una piña, así súper, súper varonil. Hay lockers ahí para esconderse, algo. Estoy dando vueltas al círculo como un estúpido. Vale, hay algo para pilita, pilita, pilita. Ni quiero pilitas, nada más que pilitas. Tengo tres. Me di cuenta también que la dificultad varía en las pilas que te podés recibir. Ahora tengo tres de cinco. En el local normal podía agarrar hasta diez. ¿Quién anda ahí? ¡Eh! Botón. Ok, aprendí el incinerador, no sé ni para qué. Puedo petarlo vuelta, botón. Ok, ¿para qué hago eso? Voy a cerrarlo, no sé. No sé para qué hago eso. Eh, tú, 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 tú. Puedo prender ese también, no voy a hacer nada. Me voy a ir por acá. ¡Concha! ¡Tu madre! ¡Qué susto! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Cuidado donde metes eso, amigo! ¡Con Dios! ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me corta? Ok, se rindió. ¿Qué pasó? Quédate ahí. Ay no, me va a cocinar. Ay no, 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 no. Esto no es bueno. Esto no es bueno, esto no es bueno. Vamos a... Ay, me está prendiendo el fuego. Ah, por acá. Vamos, sal. Pega, patada. Piña, algo. Tendría que hacer patada mejor antes que pegarse con el hombro, que claramente duele más. Ahí está. Uf. Eh, eh, tengo las dos manos ahí. ¿Cómo sigo grabando? Ok. Tenía las dos manos apoyadas en el suelo y sigue grabando. Ok, no pasa nada. Eh, ¿dónde estoy? Ah, va. Vamos, por acá. Eras mío, dijo el tipito. Claramente me fue la mierda. Y ahora sí que va a estar enojado este hombre. Una pila, 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 pila. Quiero pilas. Quiero tener 5 de 5 todo el rato como lowlast 1. Que tenía full todo el tiempo. No me asustó, no sé ni cómo, pero bueno. O sea, no me asustó como para decir un insulto o lo que suelo decir o gritar. Fue como... Eh. Ah, puta, me quemó eso. Ok, ¿por dónde me voy? ¿Por acá? Pa, 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 pa. Veo como raro porque me estoy quemado. Sí, ahí se está. Ahí se vio bien. Veía como raro, como estirado. Cuando me quemé. Oh, documento. Qué paja. Si es muy largo no lo leo porque me está dando un poco de paja leerlo. Dios y familia. Ok, es corto. Padre Clark. Nunca permitiría a un servidor de Dios, así que déjeme... Nunca... No, nunca mentiría a un servidor de Dios. Así que déjeme al menos decir que haré todo lo posible para mejorar la seguridad de sus condiciones de trabajo. Todos valoramos lo que hace por nuestros pacientes. Y sé cómo se siente amenazado por alguien en particular. Y si se siente amenazado por alguien en particular, comuní que no es lo. Podemos aumentar los controles químicos, realizar una lobotomía o aplicar cualquier otro procedimiento tranquilizante. No infravalore la contribución que ofrecen sus sermones a nuestros pacientes. Sobre todo con la profundidad y la naturaleza caótica de la inoterapia, nuestros pacientes necesitan las bases sólidas de Dios y la familia. No todos nuestros pobres desafortunados tienen familias a las que recurrir, así que la carga es suya. Todos confiamos en su fe y su dedicación. Yo creo que es momento de ir dejando esto por acá, muchachos. Voy a ver por dónde salir, creo que por acá, ¿no? No, claramente no. Voy a ver por dónde es y creo que ya estaríamos en hora de terminar el video. No quiero que se hagan muy largos y pesados. Ah, por acá. Bueno, alguien se acaba de caer. Y bueno, voy a dejar hasta acá, muchachos. Espero les haya gustado. Si fue así, de la manita arriba. Y bueno, un besito a todos. Nos vemos en la siguiente. Chao.